Entren al Instagram ahora Denle arroba el show de Luigny Y ya si pueden votar ustedes Por el menos feo Arroba el show de Luigny L-U-I-N-N-I-E Vamos a ver El show de Luigny Se me olvidó L-U-I-N-N-Y Corporan Ese es mi nombre Yo lo deletreo Porque la gente le dice Luigny El show de Luigny La gente cuando va a Instagram Encuentra a Luigny de una vez De letra mi nombre Richard L-U-I-N-N-Y Ya lo deletreaste Me lo sé mejor que tú L-U-I-N-N-Y Corporan No te lo sabemos Entren, comenten El menos feo Déjame votar Señores El que me ama y me quiere entre Porque en Instagram yo tengo unos haters Voy a poner fans de su relación ahí Déjame chequear Voy a votar Luigny mira te están dando No yo tengo unos haters en ese Instagram Mira mi amor Que me aman Podríamos buscar Oye que te lo digo Mira lo podíamos poner como amola Lo que sea Y ellos por azarar Me van a ganar Por ello jodeme Como el voto secreto Déjame ocultar Adelante Richard Hernández Bueno me toca a mí Qué bien Cuál es mi cámara Como dice la jefa Amelia Alcántara Amelia te quiero La que tú quieras Y espero tomarme un cafecito contigo Aunque yo lo lleve Que no la mencione Aunque tú lo lleves Yo lo llevo ¿Para qué? Para que ella no tenga gastos mi amor Dime para que ella no tenga gastos Y yo lo llevo Yo vi que te dejo un comentario Amelia Antes del tema Que no es ese Te dejo un comentario De por qué la tengo que mencionar Con la pregunta Y yo le dije a ella Que porque ella es siempre noticia Es una figura Exacto Es una figura importante Y la seguiré mencionando Cada vez que sea noticia Bueno pero ese no es el tema Hay otro tema más importante Y es que Se está especulando Y nos ha llegado una información De último minuto Supuestamente A Yailin Lamas Virar Le habrían quitado El visado norteamericano Ay mi madre Eso era un rumor Eso era un rumor ¿Verdad? Entonces nosotros A través de una fuente Nos ha confirmado Supuestamente El hecho De que Los Estados Unidos Le habría retirado El visado Que ella tenía Ella para mí No tenía ningún tipo de visa Que tenía que ver con B1 B2 Que es la de turista Para mí ella tenía un visado Era de trabajo La O que se yo que tenía Que tiene que ser Y tenía una de turista Ella tenía ambas Ella tenía dos Ayer toca viajar Lo aclaró En Fogaraté Ah perfecto Pues hay que ver Si se la quitaron las dos O le quitaron una Porque pueden darse los casos De que le hayan quitado La de trabajo Y le hayan dejado La de turista Si vas a viajar Y tienes dos visas Entonces si Cuando te presenta Al aeropuerto Te hubieran dejado irte Con una de las que está bien Pero es que supuestamente No la dejaron salir del país Por la alerta migratoria Que tenía aquí La orden de arresto Exactamente Por la orden de arresto No era porque No podía entrar Por lo regular Las visas de trabajo En la mayoría de los casos Las sacan compañías Casi siempre Visas de trabajo Esa compañía Te lleva a trabajar allá En el caso de Yailin Habría que ver Si es por la diferencia Que tiene también Con la compañía Esa visa Cuando es de trabajo No es suya Es de una empresa Por eso hay muchos Muchos empresarios artísticos Que cuando tú vas por allá Con ellos Para que no le pase Lo que le pasó a alguien Por ahí un músico Le quitan los pasaportes A los que llevan Venga, venga No vamos Váyase Pero los pasaportes aquí Porque hay gente que se queda Que se queda Y se escapa Y por ejemplo Al dueño de la visa Al dueño de la visa No y a la empresa Toda la verdad Por eso No, no, no Yo creo que el pacha En su momento Tuvo que No le daba El pasaporte No, no le daba cartas A ninguno de los que Trabajaban con él Porque aprovechaban La oportunidad Yo creo que a Bolí Le pasó también Sí, se quedó una persona A Bolí Y yo, claro Una persona que trabajaba Ya hace mucho Muchísimo antes de entrar Incluso Pero, ¿qué puede hacer Por ejemplo El empresario O la persona que contrate Simple y llanamente Mandar un correo A la embajada Diciendo que ya Diciendo que esa persona Ya no trabaja con ellos Ya sí Te cuidas Tú te cuidas Te protege Y si está en ellos Dejársela es otra cosa Que casi siempre Se la quitan Sí En verdad De ser cierto Me da mucha lástima Y ojalá Pueda recuperarla Porque me imagino Ella entraría En un proceso De recuperarla Pero me da mucha lástima Que le quiten su visa Ya sea de turista O de trabajo Más de trabajo Que de turista Porque ella tiene una niña Que tiene un padre Sí Que vive fuera Y que en su momento Va a querer llevarse A su muchacha Y ella va a tener distancia Y su padre está afuera Porque no puede venir Eso no le afecta a la niña Que gringa A la niña le afecta Pero vamos por parte Sí, pero tú crees No, hay que ver Si la niña ya tiene Ese pasaporte No importa Eso le toca por default Pero le toca por default Pero si tú no haces La diligencia A la niña Tú no la puedes sacar Del país Necesita tener Ese documento Lo que tengo entendido En uno de los últimos Vídeos de Anuel Es que él decía Que él estaba ya Como en proceso De sacarle el documento No, eso es fácil Eso aquí incluso Tú vas a la embajada Y puedes hacer el proceso Sí, la embajada solo era aquí Pero tiene que la diligencia Que me daría pena Si fuera cierta la información Porque Yailin Independientemente de él No le ha dado un mal uso A la visa O sea, cuando uno ve Un mal uso Es que ella se haya quedado allá Que ella haya hecho Algo indebido Bueno, mal uso para ello Tú quedarte más de ¿Cuánto? Uno, dos meses No, que sea una visa de trabajo No, exactamente No tienes problemas Cada cosa tiene su mal uso Entonces, lo que hemos visto Hasta ahora Es que Yailin No le ha dado un mal uso O sea, como que merite Ahora que se le quite Pero eso es tan delicado Hay que ver el por qué Fue que pasó El problema legal No le afecta también No, oiga lo que pasa Eso es tan delicado Que hay gente Que tiene visa de trabajo Y visa de turista Si por cosa de la vida Usted entró a Estados Unidos Y se equivocó Y al momento de entrar No dijo que fue con la de trabajo Y duró cuatro meses allá Y fue con la de turista Le va a traer problemas Aún que usted la tenga la doble Y por qué usted entró Con la de turista Y no con la de trabajo Mira lo que pasa En ese caso Y te lo digo también Porque tengo las dos visas Por lo menos la I Cuando tú vas a salir ¿Cómo tú lo haces? Yo lo que hago es Lo mismo que me dijo Incluso toca viajar Tú lo como Ellos abren el pasaporte Y punto Y la visa A la que le caiga Es la que ellos van a usar Tú tienes que enseñarse Entonces exacto O tú se la pasas abierta En la visa que vas a usar O ponle por lo menos Una gomita o algo Que divida Que cuando ellos abran Entonces ellos te van a preguntar Como quiera que sea Porque por ejemplo Ya la última vez ahora Cuando yo viajé En febrero Que estaba en Tampa Yo iba a entrar normal Porque era de paseo No iba a usar ¿Te preguntaron a qué va? Ajá Entonces no Eso lo preguntan Pero él me dijo incluso Aquí yo veo que también Tú tienes una visa ahí Y yo le dije Sí, pero en esta ocasión Estoy entrando Con la de turista Muy bien Entonces porque ellos mismos Te tiran a ver La trampa Ay sí, es con esa que voy a entrar Entonces No, y después tú le tienes que justificar Claro Entonces tú tienes que justificar De por qué tú vas a entrar con la I Porque la I te permite Entrar Pero para cobrar aquí O sea No puede trabajar allá Eso es que tú ni me mandó Porque voy a cubrirle algo Afuera Eso tiene que ser así Ahora la O Sí te permite Cobrar allá Y hay otras Que tienen otras cosas Pero esa sí te permite Trabajar allá Y cobrar allá Pero la visa le pertenece Como dice Luis A la empresa A la empresa Y yo creo que por ahí Es que viene la cosa Miren Al final es una En caso de ser cierto Esta de la cancelación de la visa Es una situación triste ¿Por qué? Ay sí Porque en el caso de ella Tiene una relación Con Yailin Y ojo Él no puede entrar a la República No Te cachi Se complicó esa relación Fogón Se complicó No, de verdad Me siento triste De verdad No, a cualquiera Esa noticia Porque eso no No es un motivo Para uno alegrarse Ni querer Hacer leña Del árbol caído Ojalá De verdad De corazón Y ella pueda Arreglar su situación Migratoria Porque eso le cierra Muchas puertas En el ámbito Laboral Profesional Dentro de su trabajo Para presentarse En grandes escenarios Vamos a ver Si las cosas Pueden cambiar Porque uno tampoco Puede desearle El mal a nadie Con este momento Que ella está viviendo Que ella había Publicado Que ni siquiera Estaba durmiendo bien Por las situaciones Que te llevan Una noticia Como esta La verdad Debe ser muy difícil Y que nadie sabe Con los demonios Que está luchando Cada quien Ustedes saben Todo el mundo sabe Lo difícil Que es conseguir una visa Que es un privilegio No un derecho Y que esto Le sirva A ella Como experiencia Como escarmiento Y también A otras figuras Públicas Que están envueltas En escándalos Que le bajen Porque aquí Cada quien anda En su dinero Y al final Los problemas Eso es lo que hace A uno restarle Toca viajar Dijo que las redes Están jugando Un papel importante Con las figuras Gente que publica No vemos tal día En tal lugar Sin tener visa de trabajo Vamos a cuidar Le dan seguimiento Le dan seguimiento Por eso fue que yo la saqué Porque cuando se anuncia Ah hay una transmisión allá Que se yo Cuánto mi amor Que cuando hacen así Que dicen Pero y cómo te va a transmitir Si usted no Usted no tiene visa Exacto Yo Yo me cuido con eso Yo entiendo que Una de las opciones Que ella tiene ahora Si eso es cierto Es casarse con Tecachi Y que él la pida Como ciudadano Y cómo Ahora sí está difícil Esa recomendación Se la había hecho Toca viajar antes Y no se hizo ¿Cómo se van a casar José más? Bueno es verdad Porque él no puede venir Y ella no puede casar virtual ¿Van a tener una boda por Zoom? Bueno por Zoom Por Zoom No O en su defecto Él la puede pedir como novia Y efectuar el matrimonio Ella porque hay un tipo De visado así Y ella no puede venir Eso es en caso Eso es Tiene que venir a la entrevista Pero él tiene que venir Sí pero oigan esto Está difícil Eso es en caso De que ella no tenga Esta situación Porque si es por un tema De que ellos detectan Que hizo algo malo Y eso le perjudica Ahí viene de que Pedí un perdón Sí eso tiene un proceso Más largo Si lo dan Que casi nunca lo dan Ese perdón es muy difícil Exacto Eso es difícil Muy difícil El waiter Diez años No es ahí por ahí Tú lo puedes pedir En diez años Luego Depende Depende De la acción Que tú hiciste Ya la solución Que ella tiene ahora mismo Y es una pena Es dejar que Cataleya Cumpla los dieciocho Y la pida como madre Veintiuno Bueno los veintiuno Ya tú sabes Calle Matar Si es la visa de trabajo Bueno Es una pena Lo que yo considero Y entiendo Que ella debería De buscarse otro empresario Que quizás la pueda arrastrar A través de su compañía Y puede ser a través De Tecach Pero hay que ver Si eso se puede Porque recordemos El caso de Fefita Cuantas veces intentó Pero tú acabas de mencionar algo Ella no le dio mal gusto A ese tipo de visado Entonces nosotros Estamos aquí especulando Desde el punto de vista Que podría haber pasado Yo sospecho que quizás Ya ella no está Con el empresario Con el que ella estuvo Por situaciones Que se han dado Contra ellos Inclusive la más reciente De una acusación Que ella hizo Eso es lo que yo estoy pensando Porque recordemos todos Que quien le hizo el visado En su momento Fue Andújar Además Cuando ella estaba Con Anuel Hace mucho entonces 2021 Perdón Hay que ver Cuánto dura esa visa Porque por ejemplo La ahí La emiten nada más De dos años Ahora Ella tenía dos años Esa era de dos años Y la de paseo Era de diez Ah tú Entonces Eso la emiten así Lo que hay que ver Si no renovaron su visa O sea Ese tipo de visa Si no la renovaron Porque es una más dura Dos años Y te aseguro Y te aseguro que por ahí Es que va la cosa Porque me han llegado Algunas informaciones De mi amigo Máximo Andujar con otros artistas Porque no es lo mismo Que te la quiten Al que no te la remueve Con él Con Máximo Bueno pues excelente Esperemos que esto se pueda Hay otros artistas varados Por eso Que esto se pueda resolver Y que puedan llegar a un acuerdo Yo ayer dije Que ella tiene que buscar La forma de cómo llegar A un acuerdo con Mel y Mel Sí, sí Que eso no era necesario Y con este muchacho Con Máximo Antes de que se vaya A tema de justicia Que se deje asesorar Si ella tiene Las de perder Que baje el pulso Sí, sí Tiene que bajar la guardia Y bajar la actitud Porque Esa compañía Tienen fuerza Pagan su impuesto Y su vaina ya Y te pueden Cualquier cosita te jode Como artista Ya el INDE Debe buscar ayuda profesional Bueno señores Bye bye Pásenla bien 9.20 Hasta mañana